Es tan difícil de creer que no te volverá Tan solo al pensar que no me está No quiero seguir así Tendría que vivir sin sus besos, prefiero morir Pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar Que en esas caricias tan tiernas Es la diosa por la miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Mejor quédeme más Quédeme más En cada palabra mi voz Que canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quédeme más Quédeme más Extraño tanto, tanto tú Para leer en mi corazón Que te sigue esperando Y sí Te seguiré esperando mi vida Quédeme más 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 Un saludito por ahí, Juanchi So, vamos a arrancar entonces con todos los saluditos Buenas noches a todos Un saludito muy grande para Cristian Aquino Que lo está mirando Y para Laura, mi amor, dice Para René Ríos Para el amigo y querido amigo El señor Damián Andrés Barreto Para Huguito Oliva Para la señora Ana Vela Acosta Un saludito muy grande Para Diego Ariel Insaurante Jessy Soledad Carolina Soto Y seguimos enseguida con los saluditos Así es, saludos muy grandes para la gente de Formosa Que también está prendida ahí Eso, Jorjito y Isabel Bazán Un saludito muy grande para todos ustedes ¿Cómo se escucha, chicos? Eso, esperemos que muy bien Y dice más o menos así, vamos, vamos, vamos ¡Así! ¡Gózalo, gózalo, mi amor! Y vamos a seguir gozando Cuando se quiere ser peta con el alma Cuando se ama se traiga todo el corazón Un suspiro pero sin ti perder la calma Que no hay alma que no tenga una ilusión ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú Te llegues a fijar en este pobre corazón? Que te va alimentado de la esperanza y la ilusión Porque tal vez su oportunidad sea un lado mío ¿Quién te da la dicha de llegar a conquistar? ¿Quién te da la dicha de llegar a conquistar? Ser un solo tesoro que a nadie le has querido dar No eres lo más hermoso que Dios me pudo regalar Daría todo porque fueras mi anormal Mirarían que el tiempo pase y sea infinito Que la vida sea tan cruel yo me resigno Mi castigo por haber puesto mis ojos en tu vida Por pensar que algún día tú llegarás a picar de mí Si tú pudieras por dentro veré mis sentimientos Tendría perfectamente lo que siento Palabras se las ha llevado al viento Pero bien dentro de mi corazón te esperaré Así, tu sentimiento ¿Quién te da la dicha de llegar a conquistar? El hermoso tesoro que a nadie le has querido dar Pero lo más hermoso que Dios me pudo regalar Daría todo porque fueras mi anormal Mirarían que el tiempo pase y sea infinito Para que la vida sea tan cruel yo me resigno Mi castigo por haber puesto mis ojos en ti Por pensar que algún día tú llegarás a picar de mí Si tú pudieras por dentro veré mis sentimientos Entendería perfectamente lo que siento Palabras se las ha llevado al viento Pero bien dentro de mi corazón te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Este tema dedicado especialmente para nuestra gran amiga Celia Reyes Y su hermana Miri Reyes Saludito para Ficho Grande Ficho, muchas gracias